Investigaciones en Bolivia para dar con los asesinos del viceministro de interior Rodolfo Illanes. El funcionario murió en manos de mineros del país que lo retuvieron en medio de una manifestación en la localidad de Panduro. NTN24 está en La Paz con nuestra periodista Paola Cuentas. Paola, buen día. Amigos de NTN24, los primeros informes de la Fiscalía General del Estado hacen referencia a una muerte por derrame cerebral. Y derrame torácico en la autoridad de gobierno, el viceministro de régimen interior Rodolfo Illanes. Se ha señalado que hubo bastantes golpes en todo su cuerpo, cabeza, extremidades e incluso genitales. Algunos testigos comienzan a relatar lo que ocurrió en la zona de conflicto. Que le han matado a Ban, le han bajado desde las antenas hasta aquí, hasta por ejemplo donde está el caballo más abajito, a golpes, a palos. No sé, no se han tratado como más que un animal, ¿no? Entonces, en ese trayecto ya mi persona fui a ver, entonces lamentablemente el viceministro ya había fallecido hasta ahí. Entonces, en el trayecto yo me encontré con el teniente, suye de Candia, en la altura del ABC, en el cual igual lamentablemente la habían estado pateando, ¿no? La habían estado pegando golpes, palos, patadas, puñetas y muchos gritos que dicen igual hay que matarlo, igual hay que matarlo. En el cual mi persona intervino y trató de calmar a los mineros, ¿no? Traté desde ahí hasta aquí, ¿no? Hasta el cruce. Le han golpeado a las personas que podía haber atajado, entonces para que no le maltraten porque ella estaba mal herida. Mineros fueron aprendidos para ser investigados. Entre ellos, dirigentes, pues se teme que sean también responsables de todo lo que ha significado el deceso de esta autoridad de gobierno. El ministro de régimen interior, Carlos Romero, estuvo bastante consternado y ha comprometido investigación hasta identificar al responsable. Nosotros hemos pedido a la fiscalía, al ministerio público que pueda realizar todas las diligencias rigurosamente de tal manera que se pueda esclarecer absolutamente este asesinato cobarde, cruel, que ha sido precedido de un secuestro, de torturas, de lesiones graves y gravísimas, una asociación delictuosa, una asociación criminal que ha cometido uno de los delitos más deleznables en la historia de nuestro país. Así es que este delito cobarde no puede quedar en eso. Se procederá a la investigación correspondiente. La fiscalía ha designado una comisión de 10 representantes para llevar a cabo todas las pesquisas, tanto en la zona de conflicto como en la ciudad de gobierno, donde se encontrarían algunos dirigentes. Se ha suspendido viajes, se ha prohibido viajes de algunos de los dirigentes mineros cooperativistas y se ha pedido también algunos medios de comunicación que puedan cooperar facilitando imágenes del momento del conflicto en la carretera entre La Paz y Oruro, región occidental de este país, donde se suscitaron los enfrentamientos. Estamos atentos a cualquier información de último momento para retornar hasta el Centro Internacional de Noticias. Permiso. Gracias, Paola. Que tenga un buen día.